Hola, soy Benio. Bienvenido a Playover. A todo gran tiempo. En el anime Dragon Ball ha habido grandes batallas entre poderosos guerreros. Es sorprendente. Pero en varias ocasiones, algunos de estos se han visto superados enormemente por el poder de otro guerrero más fuerte. Goku, te traje una semilla. ¿Quién? ¿Cuál ha sido para ustedes la paliza más humillante de Dragon Ball? Si crees que hay alguna paliza más que debiera estar en esta lista, los invito a que lo pongan en los comentarios. Jiren. El famoso guerrero del universo 11 fue considerado por su increíble poder que incluso superaba al de un dios de la destrucción. Y logró hacer las cosas casi imposibles a Goku y los guerreros Z. Jiren fue vencido por Goku, ya que no solo perdió la pelea, sino también abandonó todos los ideales con los que llegó al torneo. Los padres de Jiren fueron asesinados por un delincuente. Él era creyente de su propia fuerza, pero perdió ante la unión de los guerreros débiles e indignos como Freezer y Número 17. Desde entonces, Jiren decidió tomar el camino correcto con su maestro y volverse más fuerte. Quienes fueron pieza clave en la pelea. Jiren estaba influenciado por su pasado en creer que la soledad es fuerza. Sin embargo, en el episodio 130, esa creencia se rompió. Jiren perdió todas sus convicciones y la fe que tenía en su fuente de poder, ya que solo a Goku era a quien consideraba como un verdadero rival. Pero tuvo serias dificultades con guerreros de más bajo poder. Jiren se quedó solo Cuando perdió con Freezer y compañía, Jiren no solo perdió físicamente. Dado que también había perdido emocionalmente frente a Goku, él fue incapaz de expulsar todo su poder. Broly En Dragon Ball Super Broly, Gogeta llegó a la pelea contra el Saiyajin legendario. El poderoso luchador es demasiado poderoso para Broly. Dragon Ball Super, inclusive, introdujo al ultra instinto en su película. ¿Qué? Como era de esperarse, ante gran cantidad de poder, Broly cae derrotado con facilidad. En la última escena, aparece Gogeta, dando un último ataque. Y Broly temblando de miedo. Si no fuera por el deseo de Chilai en el último momento posible, Gogeta habría eviscerado completamente a Broly. He cumplido su deseo. Hasta luego. Freezer, el emperador del mal. Renuncio. ¿Qué dijiste? ¿Que ha renunciado? El cambio más remarcable de Goku se desarrolla en Namekou, en la demostración de que las leyendas existen y él es una. Es un Super Saiyajin, con esta transformación provocada por más dolor. La segunda muerte de Krilin. ¡Krilin, no! ¡No, Krilin! Goku muestra su lado más salvaje, su instinto, lo que un golpe en la cabeza no puede hacer desaparecer. Esta humillación desató una venganza y la posible destrucción de la Tierra dos veces. Sembraste tu propio fracaso durante esta pelea. Por eso tuviste este final. Aquí, Freezer desesperado por pelear con Goku en Super Saiyajin y presentido de la venganza, poco a poco ve su derrota que es inminente. La pelea llegó a un punto tal que cualquier cosa que haría Freezer no le hacía nada a Goku. Y este solamente le estaba dando una paliza, hasta que se enfada por darle la espalda a Freezer. Seguido de esto, el Saiyajin dice que no quiere volver a verlo y que se quede traumado por siempre. ¡Por favor, ayúdame! ¡Cel Perfecto! Número 16. ¡Creo que fallé! Si algo en que Dragon Ball Z es bueno, es en desarrollar y entregar. Desde el principio de la serie, sabemos que Gohan es un alma noble con una fuerza escondida. Una que cuando logra alcanzarla, se vuelve posiblemente en uno de los personajes más fuertes de la serie. ¡No puede ser! ¡Maldición! Habíamos tenido destellos de esto a lo largo de la serie. Pero no fue hasta que Cell lo acorraló. Cuando el monstruo saca de su espalda siete clones de él mismo. Los poderes son sorprendentes. Ese enano puede ganarme. Pero en miniatura. Estos clones atacan a su padre y a sus amigos. Es acá donde vimos lo que Gohan es capaz de hacer. El brutal asesinato de Cell a gentil androide, 16, lleva a Gohan al límite y provoca que se transforme en Super Saiyajin 2 para finalmente darle a Cell el castigo que merece. Goku fase 3 Innumerables batallas convirtieron a Goku en una leyenda en la tierra. No pasará nada, no te preocupes. ¡Perfecto! Pero luego de vencer a Majin Buu, su naturaleza quedó congelada. ¡Odalis! ¡Goku! ¡Ven a saludar! Bills y su maldad permanecieron dormidos durante 39 años. Pero una profecía despertó a este dios para cumplirla. Bills llega al planeta de Kaiosama buscando al presunto Super Saiyajin Dios, donde es retado por Goku a una batalla amistosa. Hola, saludos. Un placer, señor. Es decir, mucho gusto. Debido al gran nivel de Bills, Goku usa su tercera fase, el Super Saiyajin. Pero no puede ni rozarlo, y todos sus ataques son esquivados por el dios destructor. Bills llega a la conclusión de que Goku no es rival para él, y por lo tanto, decide terminar su combate, dándole el golpe final a Goku. Goku vs Rikun ¿Qué es? ¿De dónde salió esa nave? Todos recordamos cuando Goku llegó al planeta Namek con una fuerza descomunal, y un nivel que solo podía ser comparado con las transformaciones del emperador del mal, Freezer. No se mueran, Krilin, Gohan, Bulma. Cuando Goku llegó con su primer oponente, Rikun estaba a punto de asesinar a Krilin y Gohan. Por fin acabará con todos estos malditos. Goku simplemente cuando llega, los deslumbra con su velocidad, y pasa a dejar inconsciente a Rikun, con un solo golpe, el cual empezó a atacar a Goku sin tener éxito, ni siquiera para tocarlo. La pelea terminó cuando Goku lo golpea fuertemente en su estómago, lo que hace que quede inconsciente, y quedar sin fuerza para poder moverse o hacer algo más. Este mencionó que aprovechó que bajara su defensa baja, y golpearlo con la mayor calma del mundo y sin ningún esfuerzo. La desesperación de Vegeta Durante la batalla en Namekusei, Vegeta no es rival para Freezer, y se encuentra incapacitado rápidamente. Pícoro, Gohan y Krilin se ven obligados a permanecer de brazos cruzados mientras Freezer sigue peleando contra el príncipe Saiyan. Sin embargo, Goku llega al campo de batalla, y sorprendentemente, Freezer encuentra su apariencia muy familiar, y no duda en atacarlo mediante golpes directos y sus rayos mortales. Vegeta imposibilitado de seguir luchando, se burla de Freezer, alegando que Goku es realmente un Super Saiyan capaz de derrotarlo. Freezer, ante tal osadía, ataca a Vegeta en el corazón, dándole solo unos segundos de vida. Justo acá, se da uno de los momentos más emotivos de la serie, en donde el príncipe de los Saiyajin, llora de impotencia por no poder vencer a Freezer, el guerrero que derrotó a su padre y destruyó el planeta donde vivía. Es el momento más frágil de Vegeta, en donde llorando, le pide a Goku que venga a sus antepasados. Un gran saludo para estos guerreros. Un gran saludo para estos guerreros. ¡Gracias!